La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Estamos de regreso. Gracias por seguir en sintonía con nosotros a través de todas las plataformas que tenemos a su disposición en Central Equilibrio. Yo soy Dore Ferriz, estoy aquí a nombre de Pedro Ferriz de Con. Y les platico que hace una semana la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó parcialmente la convocatoria para la elección de los consejeros y ordenó a la Cámara de Diputados modificarla. Estableció que el Comité Técnico de Evaluación, que ayuda en el proceso de selección de consejeros, no debe rendir informes parciales a la Junta de Coordinación Política y que se debe distinguir en las quintetas las propuestas para la presidencia del INE. Y es así como se vive una suspensión al proceso para la designación del consejo. Y por lo que le doy la más cordial bienvenida a Ángel Ávila Romero, representante del PRD ante el INE. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Hola, Dore, ¿cómo estás? Buenos días. Saludos para ti, por supuesto, para todo el auditorio. Muchísimas gracias, Ángel, y feliz año, caray. Que venga uno, pero mágico. Sí, ojalá. Ojalá que venga una cosa buena y que defendamos todas y todos los ciudadanos a este Instituto Nacional Electoral, que tanto trabajo nos ha costado a todas y a todos. Es correcto. En este momento lo que se tiene que, primero, es llegar a un acuerdo y luego, pues, ya proceder con los siguientes cambios que se tengan que hacer. Pero ahorita lo principal es mantener esa estabilidad, Ángel. Sí, creo que es muy importante resaltar a las y los ciudadanos que nos escuchan que el Instituto Nacional Electoral es la piedra angular de la democracia. En México, durante muchísimos años, los votos no se contaban. Lo que los ciudadanos expresaban en las urnas no tenía sentido porque el gobierno, en ese caso anterior, el viejo régimen, como le llaman, manipulaba las elecciones. Hoy López Obrador quiere volver a restaurar un esquema similar en donde el gobierno de la República sea quien nombre a los consejeros y sea quien controle el proceso electoral, desde controlar el padrón electoral hasta instalar las casillas y contar los votos. Es decir, López Obrador quiere regresar 30 o 40 años cuando en el viejo régimen las elecciones las decidió el presidente de la República. Hoy la desesperación de López Obrador es volver a regresar, digamos, a este viejo régimen. Él no reconoce que gracias al INE, él ganó la elección, que gracias al INE y a los institutos electorales locales, Morena ha ganado 21 gubernaturas. Es decir, si López Obrador ganó el 2018 y en todo este tiempo que lleva gobernando el partido Morena ha ganado 21 gubernaturas, ¿cuál es entonces la necesidad de que modifiquemos al Instituto Nacional Electoral y desaparezcan los institutos electorales locales? Hoy lo que pasa con López Obrador es lo que pasa con muchos presidentes autoritarios y dictatoriales. Llegan por métodos democráticos a ejercer el poder, pero cuando están ahí buscan destrozar la democracia con la cual ellos llegaron para que entonces ya nadie pueda llegar. Pero lo más importante y lo más grave, para que entonces las y los ciudadanos no podamos castigar los malos gobiernos si es que esto es así. Hoy con el INE, en la presidencia de la República, han ganado diferentes partidos. Ha ganado el PRI, ha gobernado el PAN, hoy gobierna Morena. Y la posibilidad de tener democracia es que las y los ciudadanos podemos decidir cambiar de opinión y a lo mejor en el 2024 no estamos conformes con el gobierno de López Obrador, que no ha cumplido ninguno de las promesas que se hicieron en campaña. Y a lo mejor el ciudadano quiere cambiar el sentido de su voto y dar la oportunidad a otro partido. Hoy López Obrador lo que intenta destruyendo al INE es que las y los ciudadanos no tengamos esa posibilidad de cambiar y que Morena se quede en el poder, haga buen o mal gobierno. Entonces creo que esa es la clave fundamental de por qué las y los ciudadanos tenemos que defender en estos momentos al INE y estar muy atento a lo que pasa en la Cámara de Diputados y que ya, como tú lo mencionabas, el Tribunal Electoral resolvió modificar esta convocatoria porque desde la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que controla Morena querían intervenir de manera anticonstitucional en el Comité Técnico para ellos nombrar personajes cercanos a López Obrador o al partido Morena para que sean los próximos consejeros una vez que el 3 de abril venga la renovación de cuatro consejeras y consejeros de INE. Entonces, nosotros vamos a estar muy atentos ahí en la Cámara de Diputados para eso. Ángeles, así como primero es castigo al INE, ¿no? Le quito presupuesto. Voy a meterme a poder controlar esta institución que, por cierto, es autónoma. Y si no puedo por esa vía, entonces yo meto a mis personas y la manipulo por adentro. Es correcto. Eso es lo que él busca. Se renovan cuatro consejeras y consejeros de los 11 que son. Y por supuesto que eso va a tener impactos muy importantes porque son cargos que duran nueve años. Y entonces que él busca socavar desde adentro para beneficiar, en este caso, a los candidatos y precandidatos de Morena. Hoy, en estos momentos, las corcholatas presidenciales de López Obrador, que están haciendo actos anticipados de campaña, están violentando la Constitución y la ley electoral. Entonces, el Instituto Nacional Electoral es quien puede sancionarlos y en algún momento hasta negarles el registro para ser candidatos en la próxima elección. Eso es lo que no quiere López Obrador. Quiere que sus corcholatas presidenciales sigan violentando la ley y la Constitución, haciendo actos anticipados de campaña, utilizando recursos públicos para promocionarse y que la autoridad electoral no lo sancione. Para eso busca controlar la autoridad electoral. Claro. Y ahorita es cuando hay que contener la violencia que se está viviendo desde el Ejecutivo atentando en contra de una Constitución que ya está establecida. Sí, claro. Porque lo más grave aquí es que son funciones constitucionales. Ellos están... Digamos, el artículo 41 establece que los principios rectores de la democracia son la equidad, la certeza, la igualdad, la transparencia. Ellos, con estos actos de campaña que son pagados con recursos públicos, Claudia Sieno, Marcelo Ebrard, el secretario de Gobernación, todos ellos están violando la Constitución porque todos han dicho que sí quieren ser candidatos presidenciales y están utilizando recursos públicos, violentando el piso parejo y la equidad para todas y todos los contenientes. Asimismo, están violentando el artículo 134 constitucional que establece que los funcionarios públicos no pueden hacer campañas personalizadas. Es decir, ellos no pueden gastar dinero para promoverse a sí mismos. Eso es algo ilegal. Solamente... Fíjate nada más lo importante de esto. Solamente pueden hacer campañas personalizadas cuando rinden sus informes de gobierno. Por eso López Obrador, cuando viene el primero de septiembre de cada año, el presidente de la República presenta su informe a la Cámara de Diputados, al Congreso de la Unión, lo que pasa es que López Obrador tiene siete días antes y cinco días después para promoverse en spots, para promoverse en la televisión, etcétera, etcétera. Todos los funcionarios es exactamente igual. Claudia Sheinbaum solo tendría siete días antes, cinco días después para promover su figura. Pero hoy lo que estamos viendo con estas acciones de diputados es que utiliza recursos públicos y promueven de manera personalizada a un funcionario. Algo que está estrictamente... ¿Aquí está prohibido por la ley? ...que está prohibido por la ley. Por eso nosotros hemos denunciado ya estos actos ante el Instituto Nacional Electoral y esperemos que en esta semana la Comisión de Quejas pueda resolver estas cuestiones para que no se sigan repitiendo. ¿Y cómo ha sido la reacción de todos los partidos? Porque lo que también nosotros los ciudadanos queremos ver es una unión de la oposición. Claro, claro, claro. Y creo que es importante. Nosotros hemos mantenido una línea de que lo más importante es rescatar a México. Lo más importante es tener un contrapeso contra el presidente de la República que busca concentrar poder, que busca dominar al poder legislativo, quiso dominar al poder judicial ahora en la renovación de la presidencia en la Suprema Corte, quiere controlar los órganos autónomos, ha controlado ya varios. La Comisión Reguladora de Energía, entre otros, ya los tiene bajo su dominio y ahora quiere controlar al Instituto Nacional Electoral. Creo que es menester de la oposición generar esos contrapesos importantes. Nosotros como PRD, por ejemplo, en las próximas elecciones de este año de Coahuila y el Estado de México, hemos manifestado nuestra disposición de poder conformar una gran alianza de la oposición para hacer frente a Morena y al presidente, porque hoy no nos enfrentamos a Morena como partido. Nos enfrentamos en las elecciones al presidente de la República que mete recursos públicos para sacar votos. Ayer lo dijo en su mañanera, ¿no? Claramente lo dijo. Mi estrategia de ayudar a los pobres, de entregarles dinero y recursos públicos, no es para que tengan un mejor desarrollo y mejores oportunidades. Es una cuestión de estrategia política, porque cuando yo les pido que me apoyen, ellos salen a votar. Nos estamos enfrentando a eso, a elecciones de Estado. ¿Y tú qué opinas sobre eso, al respecto de eso, Ángel, del comentario que se vende al presidente súper desatinado? No, pues es evidente que el presidente cada vez se quita más la máscara. Está claro que la estrategia de los programas sociales que tanto ha vendido y mucha gente le ha comprado ese discurso de que el gobierno se preocupa por ellos, en realidad es una estrategia política para alcanzar votos y literalmente comprar votos. Y con esos votos, mantener a su partido en el gobierno y en el poder público. Es algo sumamente grave. Los programas sociales deben ser una especie paliativa en lo que el presidente de la República debería de preocuparse por atraer inversión nacional y extranjera. El presidente de la República debería de preocuparse por invertir en infraestructura y eso nos generaría mejores condiciones para que el presidente tuviera empleo, porque hoy la gente lo que quiere es empleo, tener un salario digno. No está recibiendo dádivas del gobierno. Pero hoy lo que dijo ayer el presidente se descarra y dice a mí no me interesa acabar con la pobreza. Entre más pobres haya, más dependen de los programas del Estado, de los recursos que yo les doy. Y cuando yo quiero que vayan a votar en las elecciones, puedo presionarlos y decirle, si no votas por mí, te quito este recurso que te estoy dando. Y que le está dando el gobierno, porque en realidad no es dinero de López Obrador, es dinero de todas y todos los mexicanos de los impuestos. Entonces creo que es una declaración donde se quita la máscara y López Obrador demuestra verdaderamente quién es. A él no le interesa acabar con la inseguridad, acabar con la pobreza, la migración, etc. A él le interesa ganar elecciones y para eso trabaja todos los días. Sí, no, no, no. Y es por esa misma razón, porque está dejando muy claro que lo que él quiere es mantenerse en el poder. Es por eso que tenemos que velar a favor del INE. El INE tiene que tener primero una estructura base, tiene que llegar a acuerdos, y luego posterior ya podrán venir cualquier tipo de elecciones de consejeros. Claro, por supuesto. El Instituto Nacional Electoral es fundamental, porque no solamente lo que hace es realizar las elecciones cada tres años, poner casillas en funcionarios de casillas, que son más de un millón y medio de funcionarios. Finalmente ellos coordinan a las y los ciudadanos que hacen las elecciones. El Instituto Nacional Electoral también fiscaliza a los partidos políticos, fiscaliza los recursos de las campañas para que los gobiernos no puedan meter dinero y presionar y comprar votos de las y los ciudadanos. El Instituto Nacional Electoral nos otorga la credencial de elector, que es una credencial que es gratuita y que nos sirve para hacer cualquier tipo de trámite. Oficial. Cualquier autoridad. Es una, exactamente, es identidad oficial. Entonces, cuando dice López Obrador que el INE es muy caro cuando hace elecciones, es que no solamente el INE hace elecciones, hace otras múltiples funciones en las cuales necesita recursos para poder llevarlas a cabo. Entonces, es una estrategia falaz y mentirosa del presidente para desprestigiar al INE y que la gente no la apoye. Pero aún así quiero decirte, Jorge, que el INE está apoyado por más del 75% de la población en este país. Tiene un enorme reconocimiento y es la institución civil más reconocida. Entonces, a pesar de toda esta campaña millonaria de ataques en contra del prestigio del INE, las y los ciudadanos creo que siguen teniendo, digamos, en el Instituto Nacional Electoral a una institución que saben que pueden confiar en ella porque cuenta sus votos, además de otorgarle todos estos servicios. Ángel, y con esto en mano, mencionarte, ¿no? Cuentan con la ciudadanía. Esa es una gran ventaja que tenemos en este momento. Salimos a la calle a marchar para que el INE no se tocara. Queda en sus manos que no se toque. Queda en sus manos la protección y tienen a toda una sociedad que está con ustedes, querido Ángel. Yo agradezco muchísimo el hecho de que hayas tomado esta llamada previo a los Reyes. Gracias por estar aquí con nosotros, querido Ángel. Y obviamente invitarte a regresar para que nos digas qué sigue dentro del INE. Por supuesto, muchísimas gracias a ti y al auditorio. Desearles un feliz año. Como yo decía, hay que estar muy atentos. Hay que defender entre todas y todos al INE. Y agradecerte, por supuesto, por el espacio. Y pues saludos a don Pedro Ferris, una institución periodística en este país. Muchísimas gracias. Gracias a ti, querido Ángel. Gracias por estar aquí con nosotros. Y vamos para adelante, cuentas con nosotros. Pues ahí lo tienen. Qué importante es de verdad velar a favor de la democracia. Ángel lo mencionó con puntualidad. Es la única herramienta que tenemos nosotros los ciudadanos para alzar la voz. Además de que el INE es una identificación oficial. Es quien te define. En fin, ahí lo tienen. Ángel Ávila Romero, representante del PRD. Ante el INE. Soy tu amiga Tore Ferris. Y hoy quiero decirte cosas que son bien importantes. La primera es que tu opinión cuenta y cuenta mucho. Y es por eso que queremos invitarte a que participes en todas nuestras plataformas digitales con tu opinión. También quiero decirte que somos un medio independiente. Y es por eso que el hecho de que tú compartas nuestro contenido ayuda a que lleguemos a muchas más personas. Quiero invitarte a seguirnos en todas las plataformas de Central FM. En Facebook, en Twitter, en Deezer, en Apple Play. Básicamente estamos en todas partes. Estamos cerca de ti. Yo soy Doris Ferris. Gracias por escuchar. Central FM Equilibrio. Marcando el cambio que México necesita.